¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Yo soy David... Espera un momento, espera un momento. Ayer fui a la peluquería, no hace falta que lleve este gorro, ¿vale? Ya puedo llevar un pelo pues más o menos, más o menos normal, más o menos... Bueno, a ver, hay aquí algún corte extraño, pero bueno, oye, tampoco vamos a pedirle peras al olmo, ¿vale? Bueno gente, hoy os traigo un pedazo de vídeo increíble en el que vamos a hablar de cuáles son para mí las cinco razones por las cuales os voy a intentar convencer, seducir, no sé, llamarlo como queráis, ¿vale? Para que juguéis a League of Legends Wild Rift o Wild Rift, el videojuego este que es el League of Legends pero de dispositivos móviles y próximamente ya veremos cuándo en consolas que también aterrizarán en lo que se viene, pues espero que sean en PlayStation, en Microsoft, en Xbox, ¿no? Y en la Nintendo Switch también, así un poco, pues para darle un poquito con el codo a lo que es Pokémon Unite el cual creo que, bueno, porque es Pokémon va a triunfar, pero creo que el juego va a dejar mucho que desear Lo siento, pero bueno, ¿quién hay detrás? ¿Tenzen? Bueno, ya, bueno, ya veremos de momento lo que hemos visto no convence, al menos a mí en lo personal, ¿vale? Bueno, pues vamos a hablar en estas cinco razones las cuales os tenga, os tenga, ya no sé ni lo que digo Os tengo preparadas, ¿vale? Una cosita Vale, escúchame, dime, ¿qué pasa? ¿Cómo? ¿Que porque ya no hablo de juegos de Nintendo en mi canal? Bueno, porque hablo de lo que quiero yo ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? Venga, hasta luego Yo paso, yo paso ya, o sea, no hace falta tampoco ponerse así, ¿vale? Bueno, a ver, que hoy es Navidad, tíos Mira, me voy a poner el gorro de Capi de Lana, ¿vale? Que inauguré, inauguré ya en aquel diciembre de 2017 cuando celebramos todo lo que fue el lanzamiento de la Switch y demás, ¿vale? Pero ya está, amigos, ya está, o sea, ahora me interesa hablar de muchas cosas, ¿vale? Y estoy muy viciado, estoy muy enganchado al League of Legends y quiero de verdad enseñaros por qué merece la pena este juego. Así que, gente, gente, dadme una oportunidad, ¿vale? Ya hablaremos de Nintendo cuando toque, cuando sea maravilloso y tal, pero hoy, hoy no, hoy no. Hoy, feliz Navidad, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De momento no me he afeitado, tengo un poquito la barba así un poco crecidita, ¿vale? Luego me vas a coger que te cagas la cara, pero bueno, me voy a afeitar por la tarde, ¿vale? Después ya para celebrar lo que es esta noche buena, pues bien ya, en familia, ¿eh? Un poco en las burbujas, ¿vale? Por culpa del virus C, pero bueno, en fin, ya, vamos a dejarnos de líos y vamos ya así ahora con las cinco razones por las que deberías jugar League of Legends en tu móvil, celular, smartphone o como quieras llamar a esta cosa, ¿vale? Bien, la primera razón de todas es que es gratis. O sea, es que es lo que hay, es gratis, tío, es gratis. Todo el mundo tiene un dispositivo móvil, todo el mundo tiene un teléfono, una tablet, pues todo el mundo puede jugarlo, está al alcance de todo el mundo. Así que, obviamente, yo te diría, mira, puedes comprarte el Mario y el Zelda en la Switch, pero valen dinero, te tienes que comprar la Switch y luego los juegos. Sin embargo, todo el mundo tiene un móvil, ¿vale? Está optimizado de tal forma que funcione en casi cualquier móvil, incluso en móviles que, pues, yo que sé, móviles de estos que ya solo sirven para usar el WhatsApp y poco más, pues también funciona, ¿vale? Ahí se puede decidir si los gráficos los tienes en bajo, en alto o en medio. Así que hay muchos móviles los cuales podrás jugar a League of Legends Will Rift de manera totalmente gratis, ¿vale? Lo único que hay que pagar en League of Legends Will Rift y en League of Legends normal son las skins, son apariencias, son trajes con los que puedes vestir a tu personaje, igual que en el Fortnite. Es decir, no se puede pagar la habilidad, no se puede comprar lo bueno que tú eres en el juego. Solo puedes comprar cómo se ve tu personaje diferente al resto. Por lo demás, todo el mundo está igual, pague o no. Así que eso me encanta. Es una cosa que honra a la gente de Riot Games en crear un videojuego que te ofrecen de manera gratuita y que lo único que tienes que pagar son cosas que son meramente de aspecto. Por lo tanto, está súper bien y todo el mundo puede jugar y tiene cabida en este videojuego online, ¿vale? Gratis, todo el mundo tiene un móvil y demás. Esta sería la razón número uno, que es básicamente la mayor razón con peso que existe, ¿vale? La razón número dos es que este videojuego tiene un aspecto muy social, ¿vale? Es un videojuego en el que puedes jugar con tus amigos. Puedes montarte un equipo de cinco personas y podéis pasaroslo muy bien. Además de que incorpora lo que es chat de voz grupal. Es decir, que si tú te juntas con tus amigos, tenéis chat de voz instantáneo dentro del propio videojuego en tu dispositivo móvil. No necesitas tirar de una aplicación externa como sería Discord para poder hablar con tus amigos y en la misma partida tú puedes bloquear tu audio si quieres o bloquear el audio de tus amigos, compañeros y tal. Pero me encanta que es muy, muy social, ¿vale? A ver, esto tengo así ahora, ahora. Es que me estaba molestando un poco la oreja. Bueno, pues eso, es un videojuego muy social con el que puedes jugar con tus amigos. Incluso en las partidas clasificatorias, las llamadas Ranked, puedes jugar hasta con tres amigos y luego te juntará con otras dos personas que no conozcas. Así que está muy bien porque puedes jugar incluso con tres amigos a las clasificatorias, a ir subiendo puntos y a ver hasta qué clasificación llegamos, ¿vale? El puesto número tres es que es un videojuego muy sencillo. A pesar de que mucha gente cree que es muy complicado el League of Legends, es muy sencillo de aprender a jugar, ¿vale? Más que nada porque tú cuando empiezas no tienes ningún campeón, porque hay muchos campeones diferentes y cada campeón tiene cuatro habilidades distintas, ¿vale? Pero tú vas a ir aprendiendo a medida que vayas jugando y al principio el juego cada semana va rotando y te va dando 10 nuevos personajes de manera aleatoria para que los puedas ir probando y puedas ir jugando con ellos. Siempre ponen algunos más fáciles que otros. Así que está muy bien este videojuego porque cada semana tendrás, no sé si son 10 personajes diferentes para ir probando, más los que tú te puedas ir comprando cuando te gusten con unos puntos que vas consiguiendo mientras juegas, ¿vale? Así que no te preocupes que mientras vas jugando vas a conseguir todos los campeones que existen y te lo vas a pasar muy bien descubriendo cómo funcionan cada semana los que están gratis y están nuevos para jugar, ¿vale? Así que es un videojuego sinceramente que adaptado a lo que es el juego de PC al móvil han cambiado muchas cosas que ahora se hacen de manera automática. Puedes elegir que las habilidades se suban solas, puedes elegir un montón de cosas, ¿vale? Que si os interesan yo en este canal os iré hablando de ellas y lo cierto es que está genial, está muy bien porque lo han simplificado todo de tal forma que cualquier persona puede aprender a jugar a League of Legends en prácticamente media hora jugando un par de partiditas. O sea, ya os lo digo que es muy, muy fácil, ¿vale? Por eso tendríais que jugar a League of Legends Wild Rift. La razón número 4 por la que deberíais jugar a League of Legends Wild Rift es la duración de las partidas que me encanta, ¿vale? Y es porque ahora han bajado la duración. En el League of Legends normal las partidas se podían ir de 30 minutos a 1 hora. Tranquilamente, no exagero. Si los dos equipos estabais muy a la par, te puedes ir a 1 hora. Mi partida más larga habrá durado 1 hora y 10 minutos o así. No todo el mundo tiene tanto tiempo para estar jugando en el mismo momento, ¿vale? Por lo tanto, en League of Legends lo saben y al sacar una versión para móviles, obviamente tú no puedes hacer partidas de 1 hora en un móvil, ¿vale? Por lo tanto, lo que han hecho es que ahora las partidas en League of Legends Wild Rift duran de 10 a 20 minutos, ¿vale? Sí que es cierto que la gran mayoría están en torno a los 15 minutos. Pero puede ser que cuando te encuentres con un equipo muy similar al tuyo y ninguno de los dos esté ahí consiguiéndolo ganar, se te vaya a los 20 minutos. Pero los 20 minutos es como lo máximo. O sea, mucho más allá de los 20 minutos es muy complicado que lleguen las partidas, ¿vale? Con lo cual, la razón número 4 es precisamente esa, la duración. Así que yo también os recomendaría mucho este videojuego porque tú en cualquier momento, en cualquier viaje, en el bus, en el metro, si no se te va la cobertura, o esperando a alguien en la calle, cuando es lo típico que llegas tú antes y siempre te hacen esperar como 15 minutos, pues te echas un LOL, te echas un LOLete y te quedas más a gusto que un arbusto, ¿vale? Y la última razón, la razón número 5 por la cual yo te recomiendo jugar a League of Legends Wild Rift y ojo que las 4 razones que te he dado de momento son muy buenas y pocos juegos pueden cumplir esas premisas. La razón número 5 es que hay muchos años de experiencia detrás de este videojuego en League of Legends Wild Rift que es la experiencia que tiene su hermano mayor, que es League of Legends, en PC. Y esto, aunque os pueda sonar una chorrada, no lo es, ¿vale? Porque League of Legends tiene más de 10 años, tiene más de 10 años ese videojuego, ¿vale? Y todo lo que han aprendido este estudio, Riot Games, lo ha plasmado en Wild Rift. O sea, Wild Rift no es una copia barata ni nada por el estilo, es un nuevo videojuego adaptando el juego de PC a móviles con mucho cariño. Yo he sido jugador de League of Legends por más de 5 años y a mí League of Legends Wild Rift me está encantando, me flipa. Veo todo el cariño volcado y veo como poco a poco van añadiendo todos los campeones que hay en League of Legends, que hay más de 100. Así que poquito a poco irán llegando todos estos. Y os recomiendo de verdad que si queréis jugar a este juego le echéis un vistazo ahora. No os esperéis adentro de un año o dos, cuando todos vuestros amigos jueguen y estén muy viciados y vosotros entonces empezaréis como noobs. Empezad ahora ya, sed vosotros los pioneros, empezad ya de verdad y empezad a entender un poquito cómo funciona League of Legends Wild Rift. Vais a ir jugando un poquito cada día o cuando puedas durante la semana, un par de veces, no pasa nada. Cuando tengas 10 minutos le echas una partidita y de verdad os digo que os va a encantar. Dadle una oportunidad, ¿vale? Desde aquí deciros que me podéis agregar a mi perfil siempre y cuando hayáis superado el nivel 10. Si ya habéis pasado el nivel 10, me podéis agregar y si me encontráis online mientras vais a jugar a vuestra partida me podéis invitar y jugamos unas partiditas a League of Legends, ¿vale? Que estaría genial, me encantaría. Y nada, como siempre os digo, bueno, como siempre os digo, todavía no voy a cerrar el vídeo pero estoy a punto, ¿eh? En este canal si me dejáis muchos likes y me lo pedís, ¿vale? Yo voy a seguir subiendo más contenido de League of Legends Wild Rift porque creo que es un contenido que os puede gustar, que os puede interesar siempre y cuando os guste este juego y es un juego que está al alcance de cualquiera, es gratis, está en el móvil, todo el mundo tiene móvil o tablet y como os digo, es sencillo, tiene una duración fácil de partidas. ¿Qué más queréis que os diga? Os lo podéis pasar bien socialmente con vuestros amigos o conmigo que me podéis agregar y como no, no olvidamos, no nos olvidemos detrás de esto está Riot Games y que está en buenas manos, estamos en buenas manos para jugar a este juego, ya os lo digo de verdad. En fin, gente, me despido, me quito el sombrero ante todos vosotros. Espero subir más vídeos de aquí a final de año. No sé, no sé si podré porque dadas las circunstancias estamos un poco, un poco liadetes, ¿vale? En lo que son todo. Yo en mi trabajo estoy liado y también en lo que son las fiestas que hay que celebrar con la familia. Sed felices, tened mucho cuidado, ¿vale, gente? Y ya lo sabéis, que os podéis suscribir, que podéis ver otro vídeo de los míos y nada, espero traeros más contenido pronto al canal y felices fiestas y si no nos vemos, que seguramente sí, pero si no nos viéramos, feliz año nuevo. Un saludo, un abrazo y hasta la próxima.